Bueno, luego que he hecho mi distribución de frecuencias, tengo que hacer las pruebas de bondad y ajuste, que también me lo pide la norma, y voy a utilizar en nuestro caso la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿ya? Y básicamente esta es una prueba en la cual yo tengo acá, básicamente lo que dice, se fija el nivel de significación, ¿no? Valores de 0.05 a 0.01, nosotros vamos a utilizar 0.05, después de determinar esto, vamos a ver, dice, se determina el nivel de significación, que es este valor de la prueba, debe ser obtenido de las tablas en función de este valor, o sea, de este valor que está acá, o sea, del 0.05 y del n, donde n es el número de datos, de la muestra, muy bien, acordémonos, nosotros tenemos ¿cuántos datos? 42, ¿no? Entonces, si el valor que hemos obtenido, ya lo hemos obtenido esto en Excel, es menor a lo que está en la tabla, ¿no? Entonces, el ajuste es bueno al nivel de significación seleccionado, o sea, al 0.05, ¿no? Y si es contrario, está mal, el ajuste no es bueno, ¿no? Al nivel de significación seleccionado, siendo necesario probar con otra distribución, digamos, por decir, si el normal no funciona, pasaría, pues, al log normal, una cosa así, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, yo tengo que hallar, allá, este es mi nivel de significación, fíjense, que esté en función acá, a este valor, ¿no? Y al tamaño muestral, en mi caso, ¿cuántos tenemos? Tenemos 42, solamente tengo mi tabla hasta 35, mayores a 35, tengo que utilizar esta fórmula, o sea, en otras palabras, 1.36 entre el número de valores, que sería 42 a la 0.5. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora en nuestro Excel. Por lo tanto, voy a mi Excel, pongo nuevo, y vamos a poner, este, ajuste, ¿no? Ajuste. Acá, pruebas de ajuste, ¿no? Entonces, para lo cual hemos utilizado, que, este, el, la distribución normal, ¿qué más hemos utilizado? La distribución log normal, hemos utilizado la distribución log normal de tres parámetros, parámetros, y todas las distribuciones que yo haya podido utilizar, acá las pongo, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? De cada distribución, tengo que jalar, pues, ese valorcito, que es la diferencia, ¿no? De la distribución normal, tengo que jalar este valor. La distribución log normal, tengo que jalar este valor. Y la distribución log normal de tres parámetros, tengo que jalar este valor. O sea, los máximos, ¿no? Las diferencias máximas. Acá yo puedo ver, pues, de que, ¿cuál es mejor? El de log normal de tres parámetros. Es menor, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a utilizar, voy a poner acá, este, un ratito, insertar, el nivel de significación. Entonces, lo vamos a poner al nivel de significación. Creo que está bien dicho, ¿sí? 0.05. Y por el otro lado, tenemos que poner, ¿qué cosa? Número de datos, ¿no? Número de datos. ¿Cuántos datos será? 42, ¿no? Número de datos. 42. Y entonces, vamos a poner acá, insertar, ya pues, mi valor, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba eso? Acá está, se llamaba nivel de significación, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho, el nivel de 0.05, ¿no? Y tenemos que determinar después el nivel de significación, ¿no? Entonces, nivel de significación, vamos a poner acá, aquí, un hecho, nivel de significación. Entonces, hemos dicho, va a ser igual, más a la fórmula. Disculpen, entonces, siempre estoy trabajando en ese, conviene que traiga la fórmula. ¿Dame con la fórmula? Ah, bueno, acá. 1.36, nos acordamos, más 1.36, entre el valor de datos, elevado a la 0.05. Entonces, esto lo voy a poner acá, más, más, más. Y vemos, en todos los casos, ¿qué pasa? Este valor es mayor a este. Por lo tanto, pasa. Es bueno. O sí. No, no, sí, no se queden, sí, no se queden. Sí, es bueno ya. Sí, ¿no? Sí, pasa, sí, pasa. Entonces, todos pasan. ¿Y cuál es poco? Si todos pasan, ¿cuál escogería? El que tiene el menor, el cierto valor. ¿Y cuál sería ese? La distribución normal. Este es el que escogemos. Este tipo de distribución. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de que yo haga mi prueba de bondad de ajuste. Todos pasan, es cierto, todos pasan. Pero tengo que escoger solamente uno. ¿No? ¿Para qué voy a escoger los demás? O sea, uno es el que mejor se ajusta y con ese voy a trabajar. Entonces, significa que ahorita la distribución normal de tres parámetros es el que se ajusta. ¿Ya? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto, como les digo, nosotros lo podemos manejar en un software. Y justamente está el hidroesta. Entonces, para el hidroesta, para que ustedes manejen el hidroesta, solamente lo único que hay que ver, mis datos. Acá están mis datos. ¿Ya? Este, lo voy a copiar en una hoja aparte, porque obviamente va a jalar un archivo Excel. Miren, voy a poner arriba, este, mover o copiar. ¿Dónde dice? Mover o copiar. Voy a crear una copia. Y a un libro nuevo, ¿no? Un nuevo libro. ¿Aceptar? Ya está. Un libro nuevo. Y lo único que me va a pedir el hidroesta son los datos de las precipitaciones. Elimino esto. Elimino esto. Y elimino esto. Esto nomás tengo que ponerle yo al hidroesta. Esta columnita nada más. ¿Ya? Porque él ya se encarga de ordenarlo. O sea, no hay mucho interés en qué año ha sido. Entonces, esto es lo que hago. Entonces, ¿y lo guardamos? A ver, ¿dónde lo guardamos? Acá. Acá ya tengo uno. A ver, otro. Acá voy a crear una nueva carpeta, ¿ya? Una, este, drenaje. Fluvial de vías, ¿es no? ¿Sí? No, urbano, urbano de vías, ¿cómo se ocurre? Urbano vía. Urbano vía. Y le vamos a poner datos. Acá, datos. Datos, solamente así. Bueno, se le pone cualquier nombre, ¿no? Entonces, miren, Jones. Yo entro, ya, ya, ya tengo estos datos. Todos los datos deben ser 42 datos. Exacto, son 42 datos. Miren, me voy al hidroesta. Y donde digo distribuciones, hago clic acá. Y voy a ver primero el normal, ¿no? Para ver qué sucedió con mi cálculo de ese. Normal. Y voy a jalar los datos de Excel. Porque, bueno, también podría estar poniendo manualmente, ¿no? Pero, mucha chamba. Entonces, me voy a Excel. Me voy a, este, universidad. Trenaje urbano vial. No los veo por un tema de, de, de versión. Hago clic acá. Excel 2010. Acá está, datos. Vamos a que cambiar acá nomás. Ya, voy a sacar datos. Abrir. Y ya me lo jaló toditos los datos, ¿no? Del Excel. ¿Y qué le pongo? Calcular. Se lo calcula muy rápidamente y puedo graficar. Y ahí está. Este es el valor de acuerdo de la distribución que hicimos en Excel. ¿No es cierto? Que no se ajusta muy bien. ¿Ven ustedes? No se ajusta muy bien. Y fíjense, por lo menos si dice. Este, acá está el nivel de, ¿cómo se llama? El nivel de significancia. 0.05% lo que vimos la prueba de ajuste. ¿Y qué dice acá? Como el delta teórico, 0.1311. Ah, ya. Este valor, 0.1311. Me voy a mi Excel. ¿Dónde está mi Excel? Acá está. ¿Ven? Este 0.1311. Lo hemos hallado en Excel y también lo hemos hallado con el software. ¿No? Entonces dice, miren, acá dice. Es menor que el tabular 0.2099. A ver, me voy a mi Excel, si efectivamente es ese valor. Ahí está. 0.2099. Miren. ¿No? Lo que estoy haciendo en Excel ya me lo da el programita, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? A ver, vamos a decir. Datos se ajustan con una distribución normal con un nivel de significación de 5%. ¿No? Entonces, lo que yo tengo que hacer, pues, para cada uno. ¿No? Hacer mi reporte, si quiere. ¿No? Hacer mi reporte y ya, pues, lo presento. Y lo cierro, ¿no? El otro igualito para distribución. ¿Cuál es el otro? Log normal de tres parámetros. Ah, perdón. De dos parámetros. Hago mi Excel. Busco, porque no está acá. Busco. Me pongo esto de acá. Datos. Abrir. Calcular. Y fíjese. Acá tengo 0.076. ¿No? O sea, este es mejor porque, igual que me salió en Excel, ¿no? Pero grafico. Ahí tenemos. Entonces, jóvenes. Esta es una manera de que yo no hago, pues, mi proceso ya en Excel. Sino voy manejando todas las distribuciones que tiene el programa HidroEsta. Pero las que más se ajustan, como les digo, son las log normal de tres parámetros. Es mucho mejor que este. El log Pearson tipo tres. ¿No? Bueno, y el log normal, ¿no? Hay que buscar. Es un trabajito que ustedes... En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar, para continuar nuestros problemas, vamos a utilizar el log Pearson de tres parámetros, que tiene bastante nivel de significancia. ¿Ustedes lo hacen también esto? Gracias. Gracias. Gracias.